...logró frustrar un intento de asalto a una estación de servicios en la ciudad de Capiata. Este caso ocurrió en una estación de servicio en la compañía Rojas Cañada de la mencionada localidad. Imágenes de circuito cerrado captaron el momento cuando dos personas a bordo de una motocicleta llegaron hasta una estación de servicio haciéndose pasar como clientes. Solicitaron la carga de combustible, pero cuando el funcionario pretendía cobrar el servicio, uno de los presuntos asaltantes intenta sacar un arma con intención de robar al personal del lugar. Sin embargo, el trabajador se percate y reacciona rápidamente abalanceándose sobre él, logrando así derribarlo al suelo. Y tras unos segundos de forcejeo, el presunto delincuente se da a la fuga rápidamente y se aleja del lugar. Mediante esto, el personal de la estación de servicio consiguió frustrar el atraco.